Dios es capaz, a través de su misericordia y su piedad, de hacer un nuevo corazón en cada uno de nosotros. Acompáñanos para que juntos podamos, a través del Salmo 51, discernir lo que Dios quiere decirnos. Dice el Salmo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad por tu gran corazón. Borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti, solo pequé. Lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento pecador desde el seno de mi madre, mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mi interior un firme espíritu. No me reproches, no me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación que regocija, y que en un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas a un corazón contrito. Favorece acción en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novios en tu altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Algo con lo que comienza el salmista es diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Más adelante dirá el salmista, que por nacimiento somos pecadores, y que tenemos esa tendencia al mal, a pecar. Pero algo con lo que comienza el salmista es decir, ten piedad de mí, Señor, en tu bondad, porque ese es el Dios. Lo primero que tenemos que pedir es misericordia, piedad de Dios, porque por tu gran corazón borra mi falta. Y eso es lo que Dios nos permite hacer. Que si pecamos, si nos alejamos, si tenemos una falta, puede la misericordia de Dios, el amor de Dios puede borrar nuestra falta. Tu falta. Si tú estás en algún pecado en este momento, si estamos en alguna situación de pecado, pues el Señor es quien puede borrar esa falta. Lo único que uno tiene que hacer es reconocer delante de Él y pedir la piedad y la misericordia. Sabemos que como iglesia, la Santa Madre Iglesia nos da la bendición de tener el sacramento de la reconciliación. Y dice más adelante que mi alma quede limpia de malicia. Y eso es algo que siempre deberíamos de anhelar tú y yo, querido hermano. Y para eso, normalmente cuando hacemos una confesión, hacemos el sacramento de la reconciliación. Algo que siempre nos exhortan y nos motivan es a poder hacer un examen de conciencia. Y es bueno hacer ese examen de conciencia para que podamos en verdad, lo ideal sería que cuando tenemos esa capacidad o ir a buscar ese sacramento de la reconciliación, Dios nos limpie y nos purifique de toda que nuestra alma quede pura. Eso es algo que nosotros debemos de buscar. Que purifique nuestro pecado, que purifique nuestra alma, que purifique nuestro espíritu, que purifique nuestra mente, nuestro corazón. Pues mi falta yo bien la conozco. Mira qué interesante es el salmista diciendo, yo conozco mi falta. Y a veces eso es algo que cuando nos sinceramos con nosotros mismos, sabemos cuáles son nuestras faltas. Tú conoces tu falta y no tengo yo por qué buscar de echar en cara. Pero tú sí conoces, porque la relación es con tú, con Dios, de cada uno de nosotros con Dios. Y Dios lo que quiere es que tú seas sincero con Él, que tú te puedas reconocer tu falta. Porque eso es lo primero, porque cuando no reconocemos, entonces no dejamos a Dios obrar y que entre en nuestra vida. Y dice, y mi pecado está siempre ante mí, contra ti, contra ti, solo pequé. Y esto es algo, no solamente es, somos templo y morada del Espíritu de Dios. Cuando pecamos, pues quien más daño se hace es uno mismo, porque es uno el que rompe esa relación con Dios. Dios no es, no es que dañamos a Dios, sino que lo que se daña es nuestra relación con Dios. Y al final quien sale dañado y afectado es uno mismo. Y por eso es que dice, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Cuando tendemos al mal, lo que es malo a los ojos de Dios, muchas veces lo hacemos. A pesar que conocemos, a pesar que sabemos, y por eso en tu sentencia tú eres justo, dice. No hay reproche en el juicio de tus labios, el Señor es justo. Y por amor y misericordia a Él, las cosas se dan. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Mas tú quieres rectitud de corazón y me enseñas en secreto lo que es sabio. Esto es como algo de lo medular que podemos ver. Que nosotros somos malos de nacimiento desde el seno de nuestra madre. Recordemos aquí lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Desde el vientre de nuestra madre yo te conozco, dice el Señor. Y entonces acá sabe, sabemos que somos pecadores de nacimiento. Sabemos de que desde el vientre de nuestra madre tenemos ese problema. Esa situación de pecado. Pero más tú quieres actitud, más tú quieres rectitud de corazón. Y eso es lo que Dios busca. Esa rectitud de corazón. Que nuestro corazón desee y anhele en todo momento poder ser la voluntad de Dios. Es lo que Jesús nos enseñó. Y enseñas en secreto lo que es sabio. Si se recuerdan, Jesús iba a orar en secreto. Para que de esa misma manera el Padre le hablara y le dijera todo lo que quería hacer. Y por eso Jesús dice, mi misión es hacer la voluntad del Padre. Rocíame con agua y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Recordemos aquí Isaías, capítulo 1, versículo 16. En el cual dice, aunque tus pecados sean rojos o de cualquier ocre o morado, de cualquier color. Yo los haré más blancos que la misma nieve. El salmista también está haciendo referencia a esa parte. Que el Señor lo único que quiere es que nosotros reconozcamos nuestro pecado, nuestra falta. Y que después el Señor hace lo que le corresponde. Que es limpiarte, lavarte, purificarte, quedar limpio nuevamente, más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y que bailen los huesos que molistes. El júbilo y gozo. Miren como el salmista va reconociendo a alguien que está en pecado y alguien cuando ya es liberado del pecado. Alguien cuando ya es liberado del pecado, entonces vuelve a tener júbilo y gozo. Y eso solo lo da Dios. Hoy Dios quiere que tú seas libre, que seas limpio, que seas purificado por su amor y su misericordia. Y hoy Jesús quiere que vuelvas a esa rectitud de corazón. ¿Para qué? Para que tengas júbilo, gozo, libertad, plenitud en Dios. Aparta tu semblante de mis faltas. Borra en mí todo rastro de malicia. Hoy pidamos eso a Dios. Que borren nosotros todo rastro de malicia, todo rastro de pecado, todo rastro. Y dice después el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueve en mi interior un firme espíritu. Y eso es otra cosa que tenemos que pedirle hoy y siempre al Señor. Que cree en nosotros un corazón puro. Y que renueve en nuestro interior un firme espíritu. Que hoy Dios haga eso en nosotros. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Recordemos que somos templo y morada del espíritu santo. Y cuando el pecado nos invade, el espíritu santo no puede obrar y actuar en la persona en ese momento. Dame tu salvación que regocija y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Mire, alguien que ha experimentado el amor, la misericordia de Dios. Alguien que ha experimentado el gozo, el júbilo de ser liberado de un pecado. Entonces viene el salmista y dice, mostraré tu camino a los que pecan. ¿Para qué? Para que vuelvan y experimenten lo que yo he sentido. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre. Dios de mi salvación y aclamará a mi lengua tu justicia. Daremos testimonio de cuánto Dios hace en cada uno de nosotros. Y Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto. Mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñes a un corazón contrito. Miren qué interesante. Así como veíamos en el Salmo 50, Ahora viene y dice, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré. Un sacrificio no te gustaría ni querrás si te ofrezco un holocausto. Pero si un espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñes a un corazón contrito. Ese es Dios. Dios prefiere tu corazón contrito, humillado, el cual quiere volver a ser restituido por el amor, que a un sacrificio, a un holocausto. Entonces, ese es Dios. Favoreceré acción en tu bondad, reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novios en tu altar. Yo te invito, hermano, este es un Salmo para que lo podamos hacer en oración. Para que en tú, en tu oración personal, le puedas decir, Señor, esto es lo que no me permite ser de recto corazón. Estas son las malicias, los rastros que hay en mí de mi pecado, de todo aquello que me ha alejado de ti. Yo te invito a que hoy lo hagas en el Señor y vamos a hacer una pequeña oración. Te pedimos, Dios, en estos momentos que vengas con tu rocío a rociar con agua para que quedemos limpios, Señor. Tú sabes que somos malos de nacimiento. Tendemos al pecado desde el seno de nuestra madre. Más tú, Señor, quieres un corazón recto. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes y nos des la fuerza para buscarte a ti a pesar que tendemos al mal. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que aborres de nosotros todo rastro de malicia, todo rastro de pecado para que seas tú, Señor, que hoy yo quiero reconocer mi falta. Hoy quiero yo reconocer todo aquello en lo que yo he pecado para que seas tú, Señor, quien hoy me vuelvas, que crees en mí ese corazón puro, que renueves mi interior, Señor, que me renueves mi actuar para que yo pueda buscarte siempre a ti. Que no me rechaces, Señor, y que en ti yo pueda tener ese Espíritu Santo que me ilumine, que me guíe, que me envuelva para que tú nos muestres el camino a seguir. No solo con sacrificio, sino que mi corazón, Señor, hoy te lo quiero entregar para que seas tú quien lo sanes, lo liberes, para que yo pueda sentir y experimentar una vez más lo que es el gozo y el júbilo que viene de ti. Bendito y alabado seas por siempre. Amén y Amén. Amén.